¡Hola, mi amor! ¡Hola, amor! ¿Qué haces? Oye, ¿ya viste a la nueva vecina? ¡Oh, sí! Es muy guapa, ¿no? ¡Bastante! De hecho, ya hablé con ella y se me dice muy buena persona. ¡Oh, qué bueno! Ojalá y después puedas invitarla a la casa. ¡Por supuesto! Voy a cambiar en mi mujer, porque encontré una más buena. A mi vieja no le importa, ella siempre está contenta. Yo no entiendo las razones, pero ella sí lo demuestra. Mis amigos me comentan, tu mujer te está engañando. Pero notas la sonrisa, que ella siempre anda cargando. Es porque le sobra sexo, siempre se pasa el burlando. Hoy me bajé mi pistola, y quise salir a espiarla. Cuando la vi muy pintada, iba todita esgotada. La vi entrando a un hotel, que sorpresa me llevaba. La seguí a una habitación, la vi entrando a la cama. Desenfundé mi pistola, dos cuerpos se acariciaban. Ella ya me había cambiado, porque yo iba a cambiarla. Y vaya sorpresota, compadre. Entra, puro Brecos Norte. Solo me quedé pensando, en los gustos de mi vieja. Y como iba a acusarla, me enamoró su pareja. Por matar a dos mujeres, no iba a caer tras las rejas. Es un sueño realizado, ustedes digan que no. Cuántos hemos fantaseado, el querer tener de a dos. Y yo les estoy cantando, esto que a mí me pasó. Ahora la engaño y me engaña, pero los dos enterados. Hoy ya ni salgo a la calle, ahora hasta juntos paseamos. Le damos gusto a la vida, y entre los tres disfrutamos. ¡Gracias!